¿Qué? 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 ¿No soy el bueno? ¿Qué? 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 ¿Me pelas tú a la verga a mí, wey? ¿Qué? Acá la verdad Abrese a la verga Que un puro pirata es culiacá a la verga ¿Eh? ¿O qué? ¡Ébrese, ébrese, ébrese! Ese culo es pirata Es un pirata culo hasta tu gorro tienen ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Pero qué es! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¿Qué es esa? Esa mía. Es purosito. No está fácil. No está fácil. Lo es gordo. ¡Pero por qué no me lo traes para acá! Lo voy a traer mañana. ¡Tráemelo para acá la mierda! ¡Ay! Así sumas a mitad de tu amigo. Tráemelo para acá. Yo no puedo cojármelo. Yo no sé qué traen a la mierda. ¡Ay! Así vas a fumar a mitad de tu amigo. Te trae algo. Te trae algo. Tampoco la verga. Tampoco. Tampoco la verga. Aquí manda al Pirate Culacán. Pirate Culacán. ¿Entiendes? ¡Ey! Tú te quedaste al Pirate Culacán mío nomás, güey. ¡Cuál! ¡Pendejo tú, güey! ¿Qué te vas a traer, mierda? Si yo quiero echar el Culacán, güey. ¡Mierda! Yo tuve más de rabas dos años, güey. ¡Pero penejo, güey! ¡Pero penejo! ¡Pero penejo! ¡Pero vete, tablo! ¡Pero penejo! ¡Pero penejo! ¡Pero vete, mi amigo San! ¡Pero vete! ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja!